La escuelita procede a los niveles primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto nivel. Entonces, ahora manejamos equipos de primera que subimos a primera, porque cuando ya los jóvenes salen del sexto nivel o quinto nivel, quedan sin oportunidad. Y nosotros aquí, como ya hemos tratado de seguirle dando mantenimiento a esto, seguir el proceso del joven, ahora nos encontramos que tenemos equipo en primera, primer aficionado, que gracias a Dios lo subimos el año pasado, compramos una catoria de segunda y lo subimos a primera. Seguimos con estos jóvenes, ese es el proceso nosotros. Entonces, nosotros así como hasta ahorita el doctor nos ha mantenido la ayuda, pues le pedimos que siempre nos siga ayudando para esto, para tener estos jóvenes entretenidos y se olviden de la violencia. Ahorita manejamos un promedio de 90 jóvenes, de jóvenes no seis niveles y ahora con 20 o 25 que vamos a tener el equipo de primera, pasamos los 100. Los jóvenes que mantenemos entretenidos aquí en esta comunidad, pues el doctor aquí nos paga dos monitores, nos proviene de material deportivo para que en la escuelita tengamos material con que trabajar con los jóvenes. Entonces, pues los balones, conos, platos, todo eso ahí lo procede para que nosotros trabajemos con los jóvenes. Y nos sentimos orgullosos, pues de nosotros, de mantener esto, pues nosotros gracias a Dios, pues gracias a la ayuda de él. Cuando nace el proyecto aquí, yo le pedí a ella que me diera la oportunidad de trabajar aquí y no se resistió en ningún momento. Ella y Santo Portillo tuvieron de acuerdo que yo me viniera a trabajar acá, a mi comunidad, porque yo soy orgullosamente de aquí y estamos trabajando para esta comunidad. Ella no se resistió, pues me dio la oportunidad de venir a trabajar aquí y aquí estoy. Aquí ella está viendo el trabajo que estamos haciendo, pues somos tres monitores, Jonathan y Pupa. Entonces, ahora nosotros, pues la idea de nosotros es seguir trabajando para estos jóvenes. Ah, pues antes solo pasaba en la casa, solo en el teléfono, pues. Y ahora que vine aquí a la escuelita, no, pues es bien bonito venir a jugar aquí, porque se distrae uno. Y lo que más me gustó de aquí es que salí campeón goleador y me dieron un trofeo y ahí lo tengo en la casa. Y siempre que lo veo me siento orgulloso de mí. Pues agradecemos al doctor Iresi por el material que los regala y porque siempre está apoyándolo a nosotros. Pues como desde mi punto de vista, pues veo de que ellos, todo el tiempo que yo los conozco, han trabajado normalmente como debe de ser. Y viendo yo el sistema de todos ellos, pues los muchachos que vienen, de hecho yo, ahí anda un hijo mío, pues. Y yo cuando tengo lugar, pues vengo a verlos y felicitando a los muchachos que dirigen el grupo, pues. Y ya con esto, que él nos viene apoyando de aquí en delante, pues nos vamos a sentir más apoyados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!